Bueno, ¿qué onda? ¿Se prendió esto o no? Ya estamos ahí, deberían estar escuchando y viendo en vivo. Confirmen, gente, si están viéndonos y escuchándonos, porque esto, ¿vieron cómo es? Que tenemos que chequear todo. Mientras sale Coffee, dice Marian, y Lebrón acá que está apareciendo en la cámara. Pero bueno, creo que estamos. Confirmen en el chat si están viendo y están escuchando, si me escuchan a mí. Estos contenidos son mi droga, bebé, dice Branco. Qué grande, Branco presente siempre desde tiempos inmemoriales. Bueno, nadie está contestándome si me están escuchando. Supongo que sí. Y se escucha Flama, ahí dice Elías, grande. Ahí se escucha de 10. Gracias, Simón. ¿A los chicos se los escucha, chicos? Sí. Hola, ¿cómo andan? Excelente. Bueno, gracias por sumarse, gente. Gracias por sumarse, martes. No sé si se acuerdan, seguro que sí, varios de los que están acá estaban desde esas épocas donde hacíamos todas las semanas charlas en vivo por acá, por YouTube, que me recopaba. Lo dejé de hacer de pajero, por lo que me dio fiaca nada más, y la agenda y demás. Pero tengo ganas de volver a este ritmo de todas las semanas, conectarnos acá un ratito, como para charlar de distintas temáticas. Y hoy, como verán, obviamente no estoy solo. ¿Quieren presentarse? Así no hablo al pedo yo solo. Bueno, yo soy Cristian Cisterna. Bueno, él es el brevón. Me va a acompañar acá, me va a cuidar. Y estamos acá con... Con Alejo Vibona, también somos directores de fotografía. Bueno, trabajamos, muchas veces trabajamos juntos, con Martín también. Así que, bueno, estamos para hablar de eso. De una, sí. Hicimos, recién mientras venía para acá, estaba pensando en las últimas producciones que hicimos, en lo que va a este año, hicimos un montón de cosas. Bueno, desde el fin del año pasado hasta ahora, hicimos dos publicidades para TNT. Los contenidos de Jack Daniels. Lo de Guillaquino. Publicidad para Edesur también. Una publicidad para Edesur. El especial de Netflix de Guillaquino. ¿Qué más? El videoclip. El videoclip de Zepet. ¿Qué otros labores estuvimos haciendo? Igual ya eso es un montón para haber hecho. Sí, eso es un montón. Bueno, y siempre, nada, los laburos que encaramos, los encaramos con ellos en el equipo de fotografía. Ellos y más chicos que se van sumando. Y, nada, ya nos conocemos hace mil años, nos conocemos de la Facu. Los tres íbamos a la UAY. Así es, éramos compañeros. Y nos cruzábamos en todos los trabajos. Por ahí no en el mismo curso, pero siempre pasa lo mismo. Hay un rodaje y se tiene que sumar gente. Esto es un trabajo en equipo. 100%. Así que, nada, nos conocemos desde hace una banda. Y a medida que empezaron a salir como laburos y proyectos más piolas, está buenísimo siempre como trabajar en conjunto con gente con la que ya te conoces. Por eso, nada, siempre terminamos laburando y haciendo equipo entre nosotros. Cuenten ustedes, ya saben, estos vivos, la idea es que sea súper interactivo. Así que tenemos el chat abierto. Cuenten ustedes qué onda si suelen hacer, lo que me interesa a mí saber es si ustedes suelen laburar en las producciones que hacen con equipos de fotografía o suelen hacer más que nada todo lo que tiene que ver con iluminación y demás, ustedes solos. Porque muchas veces pasa eso. A mí me pasaba al principio con los primeros clientes que agarraba. Nada, tenía que hacer todo. O sea, cámara, dirección, edición, iluminación, sonido, todo junto. Entonces, sé que muchas veces por ahí no tenemos la suerte de poder laburar con presupuesto como para laburar con equipo de fotografía aparte. Pero nada, me interesa saber cuál es el caso de ustedes que están en este momento de otro lado, si suelen laburar con equipo de fotografía o no, o suelen hacer todos ustedes. Así que cuenten eso. Buenas tardes de Buenos Aires, dice Darío. Hola, Darío. ¿Cómo va? ¿Todo bien? No Stop Fotografía se sumó también ahí. Martín Acuña, el Marqués. ¿Qué eran de Marqués? ¿Qué eran de Chabón? Hace un montón que no hablábamos. Y bueno, nada, eso era un poco la idea, era charlar, juntarnos hoy para hablar de esto de fotografía, de cómo organizar el laburo y mostrarles un poco algunas producciones que estuvimos haciendo en el último tiempo y que los chicos también les cuenten un poco cómo lo organizamos en cuanto a la puesta de luces y de cámara y toda la bola. Y que también se saquen dudas. Estos vivos, siempre la idea es que se saquen dudas. Aprovechen que estamos en vivo, que esto no es un video grabado. Escriban en el chat, saquémonos dudas. Si tienen dudas de equipos, de luces, que también eso suele pasar mucho al principio, en qué luces me compro, qué me conviene comprar, si un panel LED o no sé, lo que sea. Aprovechen y cuéntenos acá en el chat. Acá dice Brian, dice, soy el multifunción, Perry. Es que todos empezamos así, siendo un poquito de luz, de cámara. Y depende del proyecto también. Hay ciertos trabajos que sí o sí tenés que llevar gente y mucha. Los equipos con los que trabajamos, ya sé una cámara, son muy costosos y tenemos que tratar de cuidarlos lo mejor posible, ¿sí? Y, obviamente, operativamente, tratar de que el producto sea el mejor producto posible. Y para ello necesitamos mucha, mucha gran manera de obra. Y ahí es donde se empieza a armar el grupo, ¿sí? Se van armando estas pequeñas fábricas, si decimos fábricas o proyectos, ¿no? Depende, estábamos hablando de una publicidad, esta del sur, recuerdo que teníamos muchos interiores y algunos exteriores. Mañana muy fría, Martín. Mañana muy fría. Muy fría, muy fría. Y un equipo muy chiquito, éramos nosotros tres y Joel. Eso es lo que va a decir, que también, a veces, digamos, más allá de que a veces se pueden alquilar equipos, hay que resolver con lo que tengamos. A veces no hay ni tiempo de ir a ver las locaciones. Entonces, bueno, como que nos ponemos a decidir ahí cómo vamos a tomar la apuesta. También es que siempre tenemos, digamos, todas las... Sí, pero igual, siempre hay una planificación. Por ejemplo, acá en esto del sur, esa mañana, sabíamos que el sol iba a pegar muy bien para la escena, ¿sí? Y fuimos provistos de algunas pantallas reflectoras. Ni siquiera... Sí, faroles llevamos. Sí, sí. Llevamos porque, obviamente, en la del sur teníamos por dónde enchufar. Siempre te hacés ese problema, ¿no? Tenés que llevar un grupo... Electricidad teníamos. Sí, sí, sí. Sobró electricidad y estaba el sol a pleno y Alejo había hecho un pedido de pantallas reflectoras que son similares a las pantallas que usan los fotógrafos, esos círculos de 5 en 1, flexibles. Bueno, pero estos son rígidos. Entonces usamos como luz principal la luz del sol, se rebotaban las pantallas y hacían como un relleno general para alguna de las puestas que quedaban muy bien, por cierto. Quedaban piolas, quedaban lindas. Esa publicidad estuvo buena, fue como un rodaje muy chiquitito en cuanto a todo, medio de planificación. Salió medio rápido, casi que de una semana para la otra. Y éramos un equipo muy chicos. Estábamos, bueno, los chicos en equipo de foto, Joel como cámara asistente, un poco de todo. Sí, un poco de todo. Joel, un grosso. Y yo, éramos nosotros cuatro. Y salimos a meterle y teníamos bastantes equipos, algunas luces, era como tuvimos que meterle. Y acá hay algunas preguntas que ya están piolas. Bueno, Darío dice, de momento soy aficionado, que escucha atento para aprender sus experiencias. Bien ahí Darío, esperamos que nuestras experiencias sirvan de algo. Nico dice, ¿se pueden reemplazar luces dedicadas a film con algunas lámparas? Me imagino, pregunta Nico, más con usar luces hogareñas, tipo un velador o cosas así. Sí, mismo, estuvimos hablando de eso con Alejo. Y yo lo hago, incluso en mis épocas de estudiantes, armaba lámparas con, o sea, artefactos de iluminación para filmar con lámparas caseras, comúnmente se usan en casa o se consiguen fácilmente. El tema es que vos podés llevar un producto similar, a lo que una lámpara profesional te puede dar, pero no es exacto, o sea, siempre hay una calidad de la luz, nosotros le llamamos el CRI, el índice de reproducción cromática, los colores como son, ¿no? Exacto. Lo vas a lograr con una luz profesional, pero bueno, poder se puede. Alejo iba, me estaba comentando que se estaba pensando, pensaba armarse una... que tengo que ver cómo lo armo, pero con un listón y ponerle lámparas de tungsteno, de las viejas, digamos, halógenas, ocho lámparas de esas y nada, te da como una luz que vos le podés poner un papel cálculo, por ejemplo, y hacer una luz difusa, es una luz bastante grande. Como un aro de LED. Claro, pero un listón. Recto, es el aro. Pero lo que tiene, claro, lo que tiene el problema, el mayor problema por ahí de las luces o galerías es la reproducción que decía Cristian del color, que eso tiene que ver con la temperatura de color que a veces tienen las lámparas, que por ahí no tienen tanta fidelidad como una lámpara profesional, entonces nos suelen dar un poco verdosas, o si usamos más de una luz no las podemos empatar, y ahí es cuando viene lo complicado, digamos. Sí, sí, sí. Brian, no, perdón, estoy leyendo. Brian dice, cuidado con el vaso, no se vaya a caer. No, no, está bien. Grande, Brian, atento ahí. Gracias. Lo que estaba pensando mientras hablaban también es que, sobre todo, o sea, es cierto esto de la reproducción del color, pero está bueno, siempre digo, depende del momento en el que estén ustedes, ¿no? Del otro lado. Si están recién empezando en esto y están empezando en videos para redes sociales, algo tranqui, no se quemen la cabeza, siempre digo lo mismo, por ahí no sé qué piensan ustedes, pero es preferible, antes que estar mirando 700 modelos de luces reprofesionales, y qué sé yo, que aprendan a usar la luz que tengan a mano y que entiendan cómo funciona la luz en general. Después vas a ir también como entendiendo por qué una luz es mejor que otra y por qué una luz es más cara que otra. Yo los primeros softbox así que he usado, la luz blanca que tenían era un verde asqueroso, o sea, no era blanco. Entonces, pero justamente como no tenía la experiencia como para entender eso, nada, me di cuenta de eso y lo valoré después de haber laburado con luces mucho más profesionales, en donde ahí te das cuenta y donde ves, ah, ok, esta luz sale 500 mil pesos por algo, o sea, no es que toda la luz es igual. Había otras preguntas por acá, Piolas. ¿Trabajar en equipo trae sus complicaciones o están acostumbrados? Pregunta Marian. Las cosas, las cosas, sí. Hay temas familiares acá. Sí, sí, sí. No, yo creo que se trata, me parece, que es como cualquier trabajo en equipo de una cuestión de organización, de que por ahí cada uno tiene sus roles, entonces se va como formando y lo bueno es que tenemos confianza, entonces también podemos cada uno, no es que cada uno hace una cosa, podemos opinar y ver, dar cada uno el punto de vista que tiene, entonces me parece que es un poco de organización y un poco de confianza. Sí, 100%. O sea, cuesta, cuesta armar el equipo, pero una vez que ya lo tenés, que ya sabés en quién podés confiar, ahí marchas todo sobre ruedas. Obviamente esto, por ahí hay un trabajo que es una publicidad que es muy grande y llamás a todos cuando es algo más chico y solamente alguno, pero siempre están ahí todos los que te pueden aportar y sabés cómo trabajan y los conocés desde como jugar al fútbol y ya sabés cómo pasarle la pelota, si te la va a pasar, es así. 100%. Y la confianza es clave. Nosotros siempre, también pasarla bien, en los rodajes que solemos hacer acá con los chicos y en general, tratamos de que haya buena onda y hablar las cosas piolas, que no se generen como climas muy chotos, como el palo así, la industria audiovisual, medio históricamente, tiene cosas medio, en los rodajes por ahí grandes, como medio así de, tenés que hacerte de abajo y de pisotear un poco. Sí. En algunos, con equipos, sobre todo como por ahí de otras generaciones, pasaba mucho eso. Sí, viene como una estructura muy, muy de escalafón, así, medio espilitar, pero, muy vertical, pero por suerte se está, está cambiando eso, está cambiando y ya los profesionales que hoy en día están trabajando le dan la posibilidad y le dan oportunidades a la gente que recién empieza y ustedes mismos lo pueden vivir, Martín que sube sus consejos de todo el audiovisual y, bueno, todo el contenido, la educación, también circula por la red y antes no, antes tenías que entrar como de meritorio y esperar que alguien te debele sus secretos, que te caen a gritos en algunos rodajes. Pero ahora está como mucho más abierto y lo importante es saber con quién trabajar. Recontra, sí. Sí, porque hay que pasarla bien, en definitiva. Es pasarla bien. Es un trabajo, pero la tiene que pasar bien. Y siempre, no sé, nosotros nos cagamos risa que en los últimos rodajes que hicimos siempre, no sé, Cris, por ejemplo, es recontra callado en el rodaje, por ahí no lo escuchás hablar en todo el rodaje, pero por ahí cada tanto se acerca y dice una frase que es como, te salgo, te decís no, como no lo vi. Y por un montón de veces nos pasó de estar grabando y que venga Cris y me dice, che, este plano no tenía que no sé qué y era como, se me estaba repasando. Y como, esa confianza también está piola y está buena. Había que haber que otras preguntas. Comenten acá que estoy viendo que se va sumando gente, así que bienvenidos a todos los que están sumando ahora. Voy releyendo preguntas por ahí que llegaron ahí en el tintero. Bueno, la de Nico, si se pueden reemplazar las luces, ya lo estuvimos hablando. Igual equipos, perdón Cris, ¿qué recomiendan de equipos pequeños pero potentes? Algún para video o para streaming, dice Germán. ¿Algún modelo, marca en particular que se les ocurra? Equipos chiquitos, fáciles de mover, pero que se la banquen. Marcas, hay varias, digamos. Por ahí Godox, por ejemplo, tiene diferentes tipos de luces, ya de paneles, como para hacer streaming y me parece que está perfecto. Sí, lo que se me ocurre, no sé, yo tengo, por ejemplo, de Godox, la SL100B, que es una luz, es bastante portátil, no es de la más chiquitita, pero tampoco es gigante. Tiene 100 watts, es bicolor, o sea que podés regularle la temperatura de color y la verdad que para, sobre todo para streaming, depende obviamente de la apuesta que quieras hacer, capaz que querés hacer por streaming una apuesta gigante y obviamente con esa luz sola no te va a alcanzar, pero para algo por ahí más chico, tipo esto, como estás recontra bien y son luces que obviamente no son súper, súper, súper baratas, pero tampoco son imposibles de comprar si te dedicas a esto. Sí, también está el tipo de luz que quieras lograr, ¿no? Exacto. Por ejemplo, no es lo mismo comprarte un panel LED o una luz que tenga un difusor, que una luz puntual, o sea, si vos querés generar sombras, volumen, ahí vas a ir por una luz puntual y la vas a ubicar en determinado, a determinada altura, en determinado lugar y después con una luz más difusa podés regular el relleno, ¿sí? Iluminar las sombras que esa luz principal genera y vas armando la apuesta, eso depende. Si vas a hacer, ahora estamos como en un entorno muy de luz blanda, tenemos... Sí, de hecho justo estaban preguntando acá con qué luces estamos usando y qué lente, preguntaba Darío. Y en cuanto a cámara estamos con una Sony A7S III, que para esto es una cámara que sobra para el rato, pero bueno, la teníamos acá en mano entonces estamos usando esa. Sony A7S III es la cámara con la cual nos están viendo y tenemos un 16-35-2-8 G Master, que es un lente recontrangular, ahora está en 16 lo más angular que tiene, pero la cámara la tenemos re cerca, o sea, yo hago así y ya toco el lente, o sea que estamos muy cerquita, pero como es tan angular, por eso estamos como con este plano. Es un lente zarpado, la línea G Master está buenísima y nada, hacer 2-8 es súper... ¿Qué son estos paneles? Estos paneles son, la verdad son marca Imart, que es una marca china, son como paneles entry-level, o sea, no muy pro, pero que son prácticos y son nada, como súper livianos y vienen con un softbox, que lo estamos usando con el softbox ahora en este momento y de hecho estos dos paneles, no sé si todos acá ubican y vieron, que yo muchas veces lo comparto ahí en Instagram y demás, el streaming de Grego, de Grego Rossello, Fernet con Grego, que lo hacemos acá desde el estudio y lo iluminamos con estos dos mismos paneles, a Grego y al invitado, los iluminamos así, medio cruzados, o sea, un panel para Grego y el otro para el invitado y de fondo como para generar como distancia, usamos unas luces RGB para iluminar un poco el fondo y generar un poco de profundidad y demás. Pero también los digo como para que vean, se pueden hacer cosas incluso con estos paneles que no son muy profesionales, se pueden hacer cosas cuando lo sabés usar más o menos bien, se pueden lograr cosas lindas. Lo que está bueno de estos paneles es que son el softbox, o sea, si bien la luz es chica, es pequeña, tienen el softbox que es muy grande, es más o menos cuatro veces el tamaño de los paneles que tenemos acá atrás, eso da la pantalla y una luz, para una luz suave es clave que sea grande, es como estar iluminado por una ventana con una cortina, es una pantalla, una gran fuente de luz que genera mucha luz blanda y eso es lo que hace a esta imagen, por ejemplo, en este caso, puede ser otra, sí, pero en este caso es lo que se planteó. Exacto, y también, si eso no mencioné, los paneles que están acá atrás son dos paneles LED de la marca Newer, que es una marca un poco mejor, ya están buenos, y nada, son dos paneles relativamente chicos, también con temperatura de color regulable, lo que tienen estos es que tienen un dimmer para cada temperatura de color, digamos, un dimmer para regular la fría y otro dimmer para regular la cálida, entonces podés ir mezclando, no tiene como algunas otras luces que te marca directamente los grados Kelvin y vos elegís, sino que esto es más manual, digamos. Se los ve divinos, dice Marian, muchas gracias, eso es porque somos lindos, más allá de la luz, cañazo de cámara, totalmente, bueno, Nico justo preguntaba qué tipo de luces son necesarias para un stream, es un poco de lo que estábamos hablando, que eran de Caro desde Montegrande, un saludo para Montegrande, y decía qué genio el profe Cristian, acá Fernando, alumno de Cris, después decía Darío, me pareció que era un angular, pero él 12, el 1224 G Master y es increíble, justo estábamos hablando de excelente antes de arrancar acá el cine. El vaso, el vaso, están todos muy preocupados. Tenemos acá como 5 centímetros de mesa, no se preocupen, mirá, lo pongo acá así se quedan tranquilos. Exactamente. Che, decían que el audio estaba saturando, cuenten a ver si ahora está un poco mejor, pero creo que no, ahí lo estaba bajando un poquitito. Creo que se debería estar escuchando bien. Bueno, cuenten ustedes qué experiencia tienen, ahora tenemos bastantes cosas para charlar y de hecho les quería preguntar a ver que me digan acá en el chat si les interesa la escopa, tenemos para mostrarles algunas plantas de iluminación de los chicos, de todas estas producciones que les estuve contando, de estas publicidades y demás que hicimos, como para mostrarles cómo es Puertas para Adentro, cómo organizan la ubicación de las luces y el diseño de las puestas. Eso se lo podemos mostrar si quieren, comenten si les interesa saber eso y también cuéntenme qué tipo de equipos suelen utilizar ustedes a la hora de iluminar ya sea sus contenidos para sus redes o si trabajan para clientes los contenidos para clientes, que eso también me reinteresa saber qué tipo de luces suelen usar, si alquilan, si ustedes tienen, si es que tienen, que nos cuenten que tienen y demás. Martín, tengo el eterno problema de las sombras cuando hago videos en mi departamento, dice Mauro. Amplía, Mauro, si querés, a qué te referís con el eterno problema de las sombras. Contanos un poco más. Sí, por ahí, para empezar a hablar, digamos, estaría bueno que amplíe, a ver qué, pero el tema de la sombra puede ser también esto un poco de lo que decía Chris, de la luz difusa que nos da, por ejemplo, estos softbox que estamos usando. La luz, mientras más grande sea, mientras la fuente sea más grande, en comparación, digamos, a lo que se está iluminando, menos sombra va a haber, entonces, digamos, eso es importante a la hora de elegir una luz para grabarse en un streaming o para grabar un rodaje, lo que sea, tener en cuenta eso. Dice, me filmo tocando la guitarra, por ejemplo. Para mi stream tengo solo un humilde panelcito LED extra económico, dice Nico. Está perfecto, no sé, con eso seguramente podés hacer cosas súper piolas. Esperen que perdí el chat en el celu, pero igual lo voy leyendo acá. ¿Qué dice Darío? Decía, esos Rode están muy buenos, no sé a qué te referís Darío, supongo, si decís los micrófonos, estos no son Rode, son unos mix de la marca cómica, que es un set, no tiene nada que ver con iluminación, pero se los cuento igual, porque me acordé. Son unos mix que me enviaron de cómica, tengo un video en mi canal, acá en este canal de YouTube, si les interesa chusmearlo, que es como un review de este set de micrófonos, que la verdad está re piola, nunca los hayan necesitado usar tanto como hoy y son re prácticos, porque son cuatro micrófonos que se conectan a un mismo receptor y ese receptor va a la cámara. Y en este caso tenemos cada uno un emisor, digamos un micrófono, y los tres van al mismo receptor que está conectado a la cámara y la cámara, bueno, es lo que están escuchando ustedes. Son súper livianos, cómodos, así que están piolas, ¿qué tiene de batería recargable? Dice, el de campera marrón parecería tener mic apagado. A ver. No. Hola, hola. ¿Escuchan? Ahí va a leer el micrófono. No estamos escuchando, no tenemos retorno, así que es una buena... Sí, o sea... Está bien que lo digan. Sí, sí. Para hacer videos dinámicos con mucho movimiento en una locación tipo local, ¿cómo me recomiendan iluminar? Bueno, espera, si quieren, capaz que te va a servir, Brian, ver las puestas y viendo eso por ahí les puede contar un poco algunas cosas a los chicos. Solo se escucha de lejos, sí. A ver, yo voy a chequear, vos quedate acá. Dale. Se lo dejo en sus manos. Sí, bueno. A ver, primero tengo que identificar quién es Ale. A ver, Ale. Hola, hola. 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 Bueno, hablando un poco de lo de... Me quedé con lo de la pregunta de a veces que tiene una sola luz. Nada, también dependiendo a veces, obviamente con una sola luz no se puede hacer lo mismo que teniendo tres o cuatro luces, pero bueno, dependiendo de dónde se ponga esa luz, si se pone de frente, por ahí, eso hace que aplane la imagen, quizás por ahí el que está haciendo el streaming con una sola luz tiene alguna lampalita en la casa que puede poner en el fondo y eso permite que se pueda separar el que está hablando con el fondo. Digamos, hay diferentes formas de ubicar la luz y también de iluminar como para generar volumen y que nada, o sea, que se pueda usar lo mínimo e indispensable. Claro, incluso ponerle... Creo que ahí lo solucionamos. ponerle modificadores a esa luz. Por ahí tenés una luz solita, pero que tiene una buena potencia, entonces si le ponemos algún, por ejemplo, papel vegetal, algún difusor, alguno de esos tipos de papel calco, esa luz se agranda. Y ya se agranda y se hace una luz más suave y ahí terminás eliminando las sombras y tenés como un mayor área iluminada que esto que decías de ir, de iluminar un lugar donde hay mucha movilidad. Cuando uno se mueve tiene que tener un montón de luz blanda en todo el punto de la locación para lograr que se vea parejo, esté donde esté. Es similar, nosotros le llamamos la luz puré de luz o luz de noticiero. Ahí va. En los noticieros hay un montón de paneles así grandes que dan luz blanda entonces por eso no vas a encontrar ni una luz ni una sombra y sí tienen contraluces y los contraluces los usan con luces puntuales que es la mejor forma de separarlos y de dominarlos y de que no se vayan hacia otros lados. Por ejemplo, acá este contraluz es un contraluz de luz blanda pero si nosotros lo alejamos si lo queremos sacar de la imagen porque vemos que es un puntito blanco que llama mucho la atención en el cuadro entonces lo quiero sacar del cuadro lo pongo más alto y ya por ser un reflector de luz blanda perdió potencia entonces por ahí con una luz más puntual podemos lograr un recorte en la figura más interesante y con la luz más alejada. Claro, también está bueno aclarar que la luz difusa o sea la luz que por ahí se llama luz difusa o sea mientras más grande más difusa pero también lo que tiene que ver con el tamaño relativo lo que quiere decir es que es el tamaño que está iluminando una persona por ejemplo el sol es una fuente de iluminación gigante pero está tan lejos de la tierra que hace que sea una luz puntual o sea si nosotros tenemos una luz grande pero está muy lejos de lo que estamos filmando va a ser una luz puntual y no va a ser tan suave digamos Exactamente que bien que bien la explicación y estaba viendo que Brian grande Brian compartió en historias una foto acá del vivo compartan entre los que compartan en historias los chicos les van a regalar una Godox no mentira pero compartan si tienen están sobrando las Godox por acá que habían quedado preguntas pendientes ahí vas escuchas se acomodó ah por el micrófono dale en el receptor estaba el micrófono dale en 5 el volumen así que por eso no se escucha por eso hacemos iluminación nosotros no nos encargamos del sonido faltó el sonidista bueno golazo bueno quieren que les mostremos esto como algunas puestas que estuvimos haciendo de algunos proyectos y y como es el diseño del set que hicieron los chicos desde las luces esperen que quiero abrir el chat desde Celu así así puedo ir leyendo porque voy a dejar de ver la computadora pero cuente a ver si les copa eso ahí está perfecto bueno voy a cambiar acá ah no sé a ver puede que cuando haga este cambio de pantallas se vaya el audio si se va el audio bánquenme un segundo a ver ahí voy ahí va ahí volvimos ahí está ahí estamos ¿no? sí bueno es que tengo una sola estoy streameando desde la compu desde mi mac y como tengo un solo monitor una sola pantalla nada se complica bueno a ver ahí están viendo se fue ahí está decía a ver aprovecho para contestar una pregunta dice Devan dice tengo una 100400 con un 165528 y quisiera hacer sociales o eventos nocturnos sería mejor usar un panel Godox 170 arriba de la cámara o un 50 1.8 con flash uy que pregunta es que igual depende no sé ahora dirán los chicos pero para mí depende también no aclaraste acá si hace fotos o video parece por el flash fotos supongo o sea lo mejor en un social si hace fotos es flash obviamente si no te medio que te van a en el medio de las fiestas le prendes un un panel y medio que te van a silbar un poquito pero si hace fotos le vas a cortar el mood claro pero si es video si es video tenés que tenés que iluminar el panel ese está muy bueno pero obviamente desde cámara no es el mejor lugar para para lograr una buena imagen obviamente tenés que contar con algún asistente que te ponga el panel un poco más alto más no sé 45 grados y generes otro tipo de iluminación exacto bueno acá les muestro tenemos como esta presentación que hizo Ale si quieren yo acá me retiro un poco lo dejo en manos de los chicos pero esto solo digo alguna aclaración por ejemplo esto que están viendo ahora en este momento fue una publicidad que grabamos a fin del año pasado para TNT Sports en donde hicimos fue como muy loco el desarrollo de este proyecto desde el guion incluso porque en el guion que nos llevó a nosotros por la agencia había una agencia que fue la que creó la idea digamos de la publicidad y en el primer guion transcurrían distintas escenas en distintas locaciones una era una oficina otra era un bar otra era una casa y otra era un consultorio médico entonces tenían estas todas estas escenas con estas locaciones ¿qué pasa? grabar en todas esas locaciones reales tipo ir a un consultorio ir a un bar ir a una casa y qué sé yo iba a involucrar a hacer muchos días de rodaje por toda la logística que nos implicaba hacer todo eso obviamente no había un presupuesto como para hacer muchos días de rodaje había que meter todo el rodaje en un solo día entonces pensando un poco desde el lado creativo y esto está piola porque a veces buscarle la vuelta al presupuesto también involucra ser creativos nada como se nos ocurrió meter todos los sets en un mismo lugar en un estudio entonces nada hubo un laburo muy grande sobre todo del equipo de Chini de arte de pensar conceptualmente todos los sets en un espacio muy chiquito y lo que se pensó era bueno cómo hacer para que obviamente no íbamos a recrear totalmente las escenas sino como hacer un diseño más chico y más conceptual de cada uno de los escenarios y bueno hicimos eso como se diseñó cada uno de los sets dentro de un mismo estudio pero había que como el estudio no era gigante estábamos en el otro estudio tuvimos que armar un set grabar esa escena desarmar ese set armar el otro set grabar esa otra escena y así con cada uno de los cuatro fue un chino el rodaje pensábamos que no íbamos a llegar pero lo llegamos sí, sí logramos largo día entonces nada esto es este frame que están viendo es de una de esas de esas escenas de esos sets que era la oficina y no sé los chicos les van a contar un poco cómo pensaron en la iluminación de esos sets sí un poco a ver la idea es un poco fue seleccionar algunos frames como para contar algunas cosas y también ver cosas que se pueden usar no solamente en esta puesta sino en otras puestas en otras situaciones acá para que les muestre un poco lo que se ve se ve detrás de escena y un poco la iluminación la planta vista desde arriba ahora vuelvo pero bueno la idea era un poco iluminar lo que es esta oficina había esta lámpara arriba que tenía una lámpara pero bueno había que recrear esa luz de esa lámpara en esa oficina entonces nada si nosotros hubiésemos iluminado solamente con esa lámpara hubiesen estado los dos protagonistas oscuros sin luz entonces bueno lo que hicimos es hacer una puesta de luces que se usa bastante digamos por ir en entrevistas que se llama Backcross Key Lighting que es tirar la luz principal por detrás de los personajes entonces funcionan o sea una a ver le muestro acá con la planta como ven arriba que dice frenen el LED de 100W esa sería la principal del personaje que está a la izquierda y a la izquierda hay otra luz igual que también es puntual pero que tiene un difusor que es principal del otro personaje y que a la vez funciona del contraluz o sea la principal de uno es el contraluz del otro y esto que decía Ale es muy importante también poder iluminar el arte puesto ahí esa lámpara que se ve que está buenísima y la pared del fondo con el reloj todo está muy pero muy cuidado entonces se tiene que ver bien por ahí en la realidad tal vez en una oficina no hay una lámpara a dos centímetros de la cabeza pero es verosímil la imagen y al estar también iluminada y también poder generar luz de ese artefacto de iluminación una luz que está controlada por un dimmer o sea controlábamos la potencia de la lámpara que se viera que está prendida pero que no ilumina en realidad y todo funcionó muy bien aparte desde el lado de cámara digamos de dirección lo que queríamos era que cada uno de los sets como estábamos laburando con tapones que los tapones son como ese fondo esa espalda de la escenografía como les contaba tuvimos que armar varios sets entonces se armaron distintos tapones con fondos entonces eso nos generaba como escenas y situaciones muy planas como muy de una imagen una cámara como muy chata de la escena con el fondo ese entonces también para contrarrestar un poco esa chatez entre comillas o esa cuestión tan plana lo que hablábamos mucho también con China y con el equipo de arte es bueno cómo generar como climas como para que no sea simplemente una pared con dos cosas y las personas y una luz general iluminándolos como necesitamos ir iluminando más puntual y generando climas en cada uno de los sets claro también eso lo que hablamos de las luces que van por detrás de los personajes hacen que se cree digamos de la parte donde se ve desde cámara la parte de los personajes que se ve de cámara están más en sombra por eso si nosotros hubiésemos iluminado desde cámara por ejemplo como estamos iluminados nosotros ahora hubiese quedado todo mucho más plano y no se hubiese generado ese clima de la lámpara es que se contamina el fondo también tenemos que aprender a iluminar por zonas si nosotros contaminamos el fondo con las principales que en este caso también son los contraluces después no podríamos hacer por ejemplo la textura que tiene esta pared como una tipo persiana americana eso se perdería entonces al iluminar de atrás podés jugar en ese sentido con el fondo claro acá habría tres zonas porque está la zona de ellos que sería como la luz principal más adelante de ellos estaba la caja con el símbolo de TNT que eso había que iluminarlo entonces pusimos otra luz en ital que está iluminando eso nada más pero parecería que viene todo de la misma luz se falsea de esa manera y de fondo hay otra luz que está a la derecha que dice dedo light led que solamente está haciendo como esas rayitas esas marquitas en el fondo acá justo August en el chat dice que lindo Drácula exactamente eso se le llama a Drácula a esos efectos así de como viene en la persiana por ejemplo esa persiana con esas sombras digamos eso se llama Drácula después Brian dice quiero ese PPT bueno lo pasamos pero bueno esto está buenísimo por también algo lo que decía Chris hace un rato de vieron y pasa mucho esto en pelis en series en todos lados que si pensás cómo sería la escena en la vida real sería muy distinto esto que decía Ale porque probablemente el logo el logo de TNT en la caja en la vida real no se vería estaría todo en las sombras digamos pero sin embargo se manipula la luz y se manipula todo de tal manera que en el contexto y en el todo de la cámara de los actores y demás claro te lo crees como ni siquiera te ponés a pensar y decís che que raro ese logo debería estar oscuro ni a palos como te la recontra comés ¿tenías otra? también una cosa para agregar que esto también lo decía Cris de separar en volumen o sea por ejemplo contamos un poco así en general las luces que usamos por ejemplo adelante la que ilumina la caja que se ve que está como cenital eso es un panel LED que es muy flexible o sea es un panel LED flexible nada esa está solamente iluminando la caja y por detrás tiene una cartulera negra que eso lo pueden comprar en una librería o sea es algo común que se puede conseguir en cualquier lado que lo que hace es solamente que no les llegue esa luz a ellos dándole un poco de sombra en la cara delante de la cámara después bueno tenemos dos fresneles que son luces un poco más puntuales que era un poco lo que decía Cris que sirven para por ejemplo para un contraluz pero como están dándole en la cara directamente están suavizados con un difusor entonces nada creo que no me acuerdo si ahí el difusor estaba puesto a medias como para que sea duro como contra y al que le pegue en la cara que sea más difuso es que a veces solemos usar esos recursos como también esto de la cartulina que nosotros en rodaje le llamamos bandera que sirve para cortar luz y esto del difusor a media se va viendo primero se diseña y en rodaje después es otra historia en rodaje tenés que ajustar todo pero si seguramente haya sido así mitad duro mitad blando con el difusor y por supuesto también la lámpara esta que se ve en cámara le inventamos como un artefacto una jirafa para poder darle la altura ideal así que se vea ahí bien en la foto que está sostenida por una bolsa de arena una pesa exacto si esa cosa también se ve a veces en cuadro cosas que también hay que ver cómo se cuelgan nosotros cuando pensábamos esta apuesta y todo era como bueno en la oficina tenía que estar esta lámpara pero ahí en el estudio no teníamos nada de donde colgarla rápido y fue como bueno hay que inventar un sistema para colgar la lámpara cuéntenos si tienen alguna duda al respecto de esta apuesta en particular estaría bueno antes que pasemos a otra acá Nico decía si hay fotos de la misma escena con distintas combinaciones de luces prendidas para entender cómo ilumina cada una no tuvimos tiempo encantado pero está bueno para la próxima producción podemos hacer eso sí siempre hablamos siempre nos pasa lo mismo cuando tenemos algún rodaje de algún proyecto decimos hay que hacer un making of y contenidos para redes y que se yo y bla 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 pero después la verdad es que tenés la cabeza más en hacer la publicidad y que salga bien la publicidad que en tus contenidos de hecho estas fotos las sacamos con el celu en algún ratito libre antes de tirar la acción pero si no ni eso totalmente sí qué más decían ustedes hicieron esa publicidad que grande sí Darío gracias Darío bueno si quieren les mostramos alguna otra algún otro proyecto esta publicidad la habíamos grabado con una para que tengan también de referencia con una FX3 creo con una FX3 y si mal no recuerdo creo que todos los planos fueron con un 50 1.4 sí y teníamos en esta fue no en esta sí teníamos un filtro un promist black white promist no recuerdo cómo se llamaba pero es el es un filtro que lo que hace es generar como esa como ese destello sobre todo en las luces altas como que se ve como un poco como con un glow con un poquito como que suaviza los halos claro o sea tenés una luz o una fuente de luz en cuadro y eso que esos haces de luz se ven de otra forma exacto que simplemente lo hicimos para nada para generar como un un clima un poco más más como cálido en todas las las escenas digamos acá Nico preguntaba si querés volver dale para atrás dice los dos focos de las esquinas inferiores ¿qué función cumple? se los ve apuntando hacia cámara los de abajo estos sí esto sí no esto es solamente para mostrar las luces que estaban en la planta digamos solo como para para que vean las luces que digamos no están en la planta sino como para de referencia digamos de qué tipo de luces claro esta cenital por ejemplo la cenital es esta que está acá que hablábamos que era un panel LED el dedo light es esta luz de acá y los freneles que están de costado sería esta de acá exacto perfecto es para mostrar una foto del farol claro que no se ve muy bien en la foto de making of ahí exacto después dice que eran de anabela castro muy bueno gracias a pásense por el canal de youtube de anabela que es una locura tiene unos videos muy zarpados y seguramente muchos la conozcan pero si no vayan a verlo que está repiola camilo diviasi dice excelente cuando vuelve fórmula creativa gracias camilo por tu interés vuelve cuando haya algún sponsor que tenga ganas de poner plata básicamente fórmula creativa si no lo saben fue un ciclo de entrevistas que hice con distintos creadores de contenido donde hablamos sobre procesos creativos como piensan los contenidos y demás fueron cuatro episodios que estuvieron re buenos fueron muy divertidos de hacer el primero no me acuerdo el orden pero hubo uno con Guillaquino hubo otro con Rada otro con Fede Brisco y otro con Pablo Fábregas cuatro cracks dentro de cada uno dentro de su rubro y hablamos como mucho al respecto de eso cómo piensan los contenidos cómo se organizan para grabar los contenidos cómo los editan como todo el mundo del proceso creativo si no lo vieron está en mi canal de youtube pueden buscar están los cuatro episodios ahí y tengo muchas ganas de hacer más episodios pero nada ya sale plata básicamente Nico dice alguna hola chicos alguna luz versátil para foto y video pregunta amplia todo lo que estamos hablando el Forza el Forza 300 si bueno o la Gox la Gox si hace un rato estuvimos hablando de eso yo les decía que yo tengo la Gox SL 100V hay más chicas también yo tengo la de 100 pero también hay una de 60 y esas es como ese tipo de luz hay varias marcas que tienen ese estilo de artefactos son como súper versátiles son para creadores de contenido así medio un poco de todo son luces que hay de muchas marcas que lo que tienen que es tiene un led o cuadrado redondo grande entonces te permiten ya de por sí es una luz puntual que vos le podés poner como nosotros decimos cacerola que es para direccionar un poco más o ponerle otro tipo de lupas o un difusor o un difusor o ponerle el sofoc entonces es muy versátil por eso y es versátil también porque podés cambiar la temperatura de color y la intensidad o sea tiene un dimmer como para que va de 0 a 100 como para poder ponerle la intensidad que cada uno quiere digamos por ejemplo la Godox SL60 que es un poquito más chica esa creo que no es bicolor pero en relación precio es similar a lo que te podés gastar en un buen flash un flash de zapato no de estudio pero están ahí exacto en precio querés pasar Ale a ver vemos otra bueno reflejos o esto bueno yo les hago un poco de contexto y pues achicamos esto fue la producción que hicimos para Jack Daniels hicimos en un día de producción una banda una cantidad de contenidos no me acuerdo ya pero hicimos muchas cosas fue así medio maratón que agarramos hicimos fotos videos de todo y esto en particular que están viendo creo que era un frame de un video que fue un video así medio de una receta de como hacer un Jack y Cola que muchos bardeaban y puteaban porque decían que como se va a mezclar Jack Daniels con Coca Cola pero pero lo banco igual yo lo banco o sea me gusta mucho el whisky igual solo también pero con Coca no estaba mal no sean no sean puristas no sé qué iban a decir me fui por las ramas para hablar un poco el tema de la iluminación de productos digamos en este caso de una botella de vasos que son superficies reflectantes que muchas veces nada para iluminar este tipo de cosas necesitamos fuentes que sean grandes porque tanto en una botella como en un vaso se refleja la fuente de luz entonces sí o sí no queda otra que iluminar con fuentes grandes o sea si vos le sacas una foto con un flash o con el flash de la cámara te aparece un puntito blanco en el medio del vaso acá no acá se está como haciendo como un reborde en todo el vaso en toda la botella de pies a cabeza y eso genera eso lleva a su trabajo sí y también incluso yo también conozco muchos colegas fotógrafos y demás que se especializan en este tipo de fotos de productos y botellas y bla y hay muchos que también hay una cuestión medio de gusto porque hay muchos que le limitan le eliminan absolutamente todos los reflejos y no sé a veces a mí esto es como más gusto personal a mí me gusta que haya un reflejo le da un poco de naturalidad en este caso si ven el cuadro el frame de la derecha que está el vaso con la coca y con el ya lleno se ve como toda esa franja a la derecha del vaso del reflejo que algunos capaz que por cuestión de gusto no quisieran que esté y dirían no, estaría mejor que ni siquiera esté eso y que no haya ningún reflejo pero no sé a mí igual también me gusta que esté ese reflejo le da como cierto volumen sí también hay una cosa que pasaba que a veces en la foto de producto es por ahí como están viendo este cuadro que es solamente el cuadro de la botella con el vaso de delante acá teníamos acciones entonces no es controlable 100% porque los planos también mostraban al que estaba preparando el trago sí, no era una foto era un video no era una foto entonces eso hace que a veces haya algunas cosas que no sean perfectamente como poner una foto de producto pero sí que queda un poco más real para mí también exacto sí, re ¿tenés la planta de esto? sí ahí va bueno acá un poco acá un poco se ve lo que armamos teníamos un softbox a la derecha creo que en algún momento le agregamos otro como por abajo como para armar una fuente más grande una luz puntual que daba atrás de la botella como para iluminar el líquido después teníamos una cenital que esa le daba como le daba como un brillo a la botella y cuando servían cuando servían acá por ejemplo en la botella de coca fíjense que le da el brillo ese de arriba y también como para iluminar el que estaba preparando el trago exacto después teníamos otra luz puntual desde cámara muy chiquita eso era para cuando hacíamos una toma de que se vea que se vea la etiqueta de la botella y otra luz más puntual para el fondo que también se veía era un fondo negro pero bueno era como para levantarlo un poco y que no se pierda tanto exacto ese el softbox que ven a la derecha de hecho es estos que tenemos acá que nos están iluminando ahora son estos mismos que estábamos hablando que les contaba que son marca e-mart que son unos medios genéricos bueno incluso para este tipo de producciones los hemos usado así como luces secundarias tal vez obviamente no como luz principal también hay una cosa de los reflejos que es por ejemplo para hacer producto hay softbox que son rectangulares y otro que tienen forma más de circulares octagonales octagonales para producto es preferible usar rectangulares porque eso hace que la línea del reflejo sea mucho más perfecta si fuese redondo se va a ver el reflejo se va a ver más circular y quizás por ahí cuando son octagonales y eso se usa más para por ejemplo para alguien que está hablando entonces en los ojos se refleja el círculo queda más natural digamos sería la diferencia y si no tenés softbox placa de telgopor y apuntás una luz puntual y ya está generás exacto si los telgopores son como algo recontra común que siempre está bueno como la carturina siempre rodas la placa de telgopor uno por uno dos por uno lo ideal de eso sería iluminar ese telgopor lo más parejo posible como para que sea una fuente de luz exacto me dio una sed dice Brian sí qué grande gracias chicos por hacer esta moneda son unos genios qué grande gracias por el aguante gracias hola Fede Fede Macías se sumó ¿cómo anda Fede? todo en orden gracias por sumarte y Marian dice excelente live bueno genial gracias bueno de esta producción de Jack hicimos ahí en la cocina hicimos varias cosas varios videos y varias fotos después hicimos también en el living bueno hicimos varias cosas pero también todo con unas puestas más o menos similares a estas qué onda cuenten ustedes en el chat me interesa ver ahí si suelen cuáles son como los contenidos que más suelen hacer ustedes si es como cosas más de producto cosas que se dirán a ustedes mismos o cosas más de no sé en una locación para un cliente qué tipo de contenidos son los que suelen hacer más ustedes les insisto con esto para que nos cuenten acá en el chat para que también en base a lo que ustedes digan veamos nada qué cosas recomendarles y qué cosas aconsejarles que les sirvan porque lo piola de todo esto siempre digo lo mismo también que más allá de que entiendan por ahí esto que estamos explicando el chiste o la gracia sería que sepan o que que se lleven como algunas herramientas para aplicarlo a lo que hacen ustedes porque no sirve nada que nos entiendan viendo toda esta presentación pero que no sepan cómo aplicarlo ustedes así que aprovechen este momento para llevarse esas herramientas para su laburo Andrés ¿cómo andás? Andrés gracias por la buena onda dice increíble que muestren todo esto gracias Leo dice creo que estoy llegando a la parte final pero súper interesante estos vivos no dejen de hacerlo gracias Leo lean perdón igual no no estás llegando a la parte final estamos bien estamos bien ¿qué hora? no sé ni qué hora pero hace unas 8 ya que empezó una hora bueno ¿qué más teníamos por acá? a ver lo que hablábamos de del video que hicimos para Aedesur esto fue una hace un rato para los que se acaban de sumar tal vez no lo escucharon pero hace un rato contábamos que hicimos hace poco una publicidad de Aedesur que es esto que están viendo en la que éramos un equipo muy chiquitito éramos nosotros tres y Joel o sea éramos cuatro en total y nada estuvo divertido fue desafiante y bueno este frame que están viendo es la última escena de la publicidad era eso era un interior una casa y lo grabamos era de día era de día sí sí a la tarde porque habíamos hecho el exterior de la mañana y nos fuimos para otra locación que quedaba un poquito lejos sí que nos dijeron que era acá tres minutos y quedaba una hora y media de acá pero nada igual más allá de este chiste fue un rodaje repiola de la gente tanto de Sur como de la agencia lo más muy copado nos pasamos muy bien qué les iba a decir nada bueno también algo con lo que lidiamos los chicos lidiaron más era que como era la tarde cuando estábamos en esta locación el sol se movía muy zarpado y muy rápido y nos pasaba eso que por ahí teníamos a la izquierda de cuadro había una ventana y si bien había algunas luces ahora creo que tenés la planta ahora ven la planta igual de todos modos que se mueva el sol afectaba por momentos ¿quieren contar un poco de la planta como lo pensaron? sí claro en verdad teníamos era un interior día ya de por sí entraba bastante luz por la ventana lo que no queríamos es que entre el sol directo porque es el tema del sol que es una fuente de iluminación natural gratis excelente pero el problema es que se mueve y por un tema de continuidad a veces necesitamos como tapar e iluminar nosotros como para poder mantener la continuidad toda la jornada por suerte en la locación que estábamos el sol empezó a entrar directamente a la tarde por una de las puertas que daba un reflejo que se notaba pero que lo pudimos tapar con una bandera que está acá afuera y de hecho usamos las pantallas rígidas que habíamos usado a la mañana esto de reflejar el sol de rebotarlo usamos una de ellas como espejito como para redirigir el sol y que entre por otra ventana que ahí está en la planta exacto si la verdad que como fuente digamos es muy barato usar la pantalla rígida lo que tiene es eso que eso se fue moviendo y teníamos que ir moviendo la pantalla para que se sigan porque la pantalla iluminaba a digamos nuestro personaje en primer plano entonces teníamos que ir moviéndola para que nunca le falte luz y teníamos también un difusor y la cortina que hacía que la luz sea un poco más suave también se puede usar como difusor se puede usar una cortina se puede usar una cortina de baño por ejemplo una cortina de vinilo se puede usar como difusión y nada lo que tratamos después la placa de telecomunicación del otro lado muy importante para controlar el contraste que sea un ambiente como muy luminoso exacto si había a mí por lo general por ejemplo cuando hacemos contenidos por ahí o publicidades o lo que sea a mí me gusta como generar odio en general la luz como muy diferente y muy pareja como siempre soy más fan de los contrastes como de los climas más de claro oscuro digamos como de generar esos climas pero obviamente muchas veces hay que acomodarse también al cliente y a la marca y a la imagen y bla como les decía en general si puedo elegir yo para cosas mías o para determinados clientes me gusta como mantener esos contrastes y demás en este caso estábamos haciendo esta publicidad que era Paredes Sur que era todo muy institucional muy luminoso muy clean como todo muy armonioso entonces medio que obviamente podíamos laburar con ciertos contrastes pero no podíamos generar no sé la mitad de la cara con mucha luz y la otra mitad muy oscura era como teníamos que hacerlo bastante más parejo y contaba otra cosa o sea claro exacto era como algo mucho más clean de hecho fíjense la imagen final nada ella que es la persona la protagonista de la publicidad tiene obviamente cierto contraste digamos el lado de la cara que le da hacia la ventana está más iluminado que el otro pero obviamente está bastante iluminado de los dos lados entonces por eso es lo que decía Cris que del lado que está más oscura ella había un telgopor como para rebotar un poco de luz porque si sacábamos ese telgopor sí empezaba a tener mucho más contraste y se generaba como otro clima en el cuadro claro pero también pensando esto digamos esta misma apuesta la queríamos hacer más contrastada como si fuese una película digamos por ahí ya con solo con la misma puesta de luces y moviendo la cámara del lado de la sombra de ellas ya es parecido a lo que explicamos en la publicidad de TNT donde las luces vienen detrás de los personajes hubiese sido lo mismo entonces la cámara hubiese estado apuntando la parte más de la cara que está más en sombra y la luz hubiese venido del otro lado entonces ya generaría otro clima acá la cámara no estaba desde la ventana pero casi estaba muy cerca de la ventana entonces eso hace que se aplane un poco la imagen si de hecho esto también lo grabamos todo con un 50 soy medio fan del 50 milímetros entonces casi todo lo que hacemos lo grabamos con ese lente pero en ciertas ocasiones complica un poco porque esto era en una casa y teníamos la cámara contra la pared no nos podíamos ir más atrás no me daba más el tiro entonces estábamos medio apretados y no queríamos mover la mesa más para atrás porque queríamos mantener bastante distancia con el fondo que eso también otro algo clave que siempre tratamos de hacer y que le recomendamos que hagan que no se peguen demasiado al fondo entonces nada a veces también esta cuestión de los lentes te terminás tratando de acomodarte como podés en las locaciones incluso la mesa acá da redonda pero era como balada o sea la tuvieron que correr de costado un tema acá fran francisco dice tengo una duda en diciembre voy a filmar un corto en dos días arranca la mañana y termina de tarde en algunos momentos voy a tener que falsear la luz proveniente desde afuera depende de lo que te pida la escena cuántas escenas tienes es interior todo exterior y si o sea el argumento transcurre en no sé en cinco o una hora lo que tengas que falsear decimos falsear si dice si el comentario perdón no había visto la segunda parte dice seguramente alquile algunos skypanels de ARRI que me recomiendan para no fallar en la continuidad de luz a ver está bueno saber con esto hay que ver bien la situación en general pero bueno está bueno saber que el sol sale del este y se oculta en el oeste entonces acá en Argentina el sol va para el norte del este al oeste y va para el norte y para el sur o sea si hay una ventana que da al sur en esa ventana no va a entrar el sol directo eso está bueno para tener en cuenta porque te va a permitir controlar un poco la luz sabiendo esto también porque vos decís bueno si el sol sale del este y en esta ventana entra a la mañana bueno yo no quiero que entre a la mañana entonces bueno voy a filmar a la tarde porque sé que a la tarde no va a entrar eso está bueno tener en cuenta está bueno con una brújula inclusive hay muchas aplicaciones creo que hay una que se llama Helios para el Fox son Sunseeker también hay varias que te permiten saber dónde va a estar el sol eso es fundamental creo que una de las cosas más complicadas a veces de iluminar son los exteriores porque hay mucha luz y también es incontrolable el tema del sol y con respecto bueno el Sky Panel es una buena fuente de iluminación si contás con Sky Panel vas a estar muy bien mejor que nosotros ahora exacto si los Sky Panel son una bomba así que si recontra acá preguntaban también algo que está Pidola dice ¿cómo hacen esos diseños de iluminación? ¿con qué programas? las plantas seguro los primeros no me acuerdo porque los hice hace mucho pero la que uso ahora yo te digo ¿cómo se llama? Sidus Link se llama Sidus Link es una aplicación lo voy a poner acá en el chat ¿cómo se inscribe? así, mira lo voy a poner en el chat por si quieren Sidus Sidus Link ahí está Sidus ahí lo escribí en el chat Sidus Link es una app y haces la planta claro vos podés hacer la planta te trae algunas algunas cosas como para poner no muchas pero por ejemplo podés poner una mesa los personajes entonces como para poder entender cómo es el espacio y después te trae algunas luces ya cargadas como para que vos diga bueno voy a poner no sé el Sky Panel en la ventana o voy a poner un Fresnel de contra y así ir armando digamos perfecto Brian preguntaba algo también dice ¿es recomendable utilizar las luces de techo tradicionales para iluminar o es preferible apagarlas y exponer sin ellas? si es la única fuente de luz prendela porque va a estar todo junto exacto pero si tenés alguna alguna luz para o sea de apoyo sí apagala y controlar controlar la situación con tu luz profesional o semi profesional o lo que fuera que tengas lo que plantea una luz de techo es que tenés una luz cenital o sea ya sabés que las sombras van a ir para abajo y por ejemplo si está sobre el personaje va a generar como ojeras y demás también depende del tipo de foco que tenés si tenés una tulipa o si tenés algún difusor una pantalla varía pero vos tenés que tener el control de la iluminación así que eso depende de lo que tengas por ejemplo en esta escena si la luz hubiese sido cenital hubiese quedado medio irreal porque era una mañana se ve atrás que hay una luz entrando por la ventana iluminando ahí el sillón entonces una luz que le venga cenital no está mal por ejemplo para una oficina pero para esta imagen que está en una casa queda medio irreal exactamente y acá Clara dice ¿podés escribir por acá también la marca de las luces que están usando ahora para iluminarse? ahí se los estoy escribiendo en el chat los softbox que son las que tenemos acá de frente son de la marca Imart como ya le decía que es una marca genérica china y los paneles LED estos que están acá atrás son de la marca Newer que ahí los escribí también en el chat que Newer está buena es una marca un poco mejor son muy buenos paneles y tiene varios modelos así que investiguen por ahí que esa marca la usé un montón para un montón de trabajos y unos paneles un poquito más grandes y rinden la vida la verdad que son muy buenas están repiadas van a sortear una luz si un sky panel lo podés pasar a buscar por por camower podemos a sortear el foquito del techo no pero hoy claramente no pero es algo fuera de joda que me gustaría encontrar la vuelta poder hacerlo obviamente necesito que alguien ponga plata para hacer eso pero igual lo he hecho el año pasado hice un vivo hicimos dos veces eso hicimos un vivo acá por YouTube en el que hicimos como un desafío creativo y regalamos dos cámaras así que bueno métanle hicimos la primera vez lo hicimos con una ZB1 y la segunda vez regalamos una ZB-E10 que es una cámara re zarpada y nada eso estuvo bueno tengo ganas de volver a hacerlo tengo que encontrar la manera de hacerlo sin fundirme pero la segunda vez la primera vez la puse yo la cámara la segunda vez la puso Sony así que bien ahí gracias Sony si estás viendo esto copate porque estaría bueno hacerlo de vuelta pero bueno nada fue tremendo yo participé dice Brian que grande muy buenos videos genial estaba pensando algo mientras estaba hablando pero ya morí hay algo más o era este terminado acá no por ahí estaba la luz también de fondo que esa es una luz como la como la Godox pero mucho más potente como para hacer una iluminación dura que hay en el sillón como si fuese el sol entrando y nada más también lo que tenía de particular esta puli es que era imagen partida o sea esta imagen tenía que machear con un exterior día o sea tenía que estar iluminado tenía que el pasaje si bien a propósito estaba dividido en medio se tenía que poder comprender bien y realmente funcionó seguramente lo vieron ese recurso en el que está la pantalla partida y tienen de un lado como que hay algo por ejemplo un cable que pasa al otro lado y del otro lado hay otro elemento que tiene la misma forma digamos pero que continúa como el encuadre toda la publicidad era como ese recurso de pantalla partida entonces en todo momento habían dos escenas en pantalla en este caso el control remoto del aire acondicionado que tenía la mujer se lo pasaba a un trabajador que recibía una pinza o al revés se estaba arreglando algo en EDESUR exacto acá preguntaba Rodrigo dice no Rodrigo no perdón Rodrigo dijo lo que está compartiendo es lo más muchas gracias gracias a vos Rodri no había alguien que había preguntado algo ¿cómo controlar la luz exterior aparte de pantallas? me refiero usando softbox no sé si entendía la pregunta pero es un poco lo que estábamos hablando recién con las pantallas con las banderas y con luces directamente sí también están digamos están los tamices que son como son sería como softbox porque son telas que vienen de 2x2 4x4 se suelen usar para exteriores yo creo que se suele usar de 4x4 4x4 metros para arriba digamos y eso bueno permite como o difuminar la luz o sea que la luz pase por a través de una tela que es tipo como si fuese una seda o que la luz rebote y entonces controlar el contraste si el sol por ahí está dando de costado se le pone el relleno de este lado entonces eso hace que claro por ejemplo este tamiz de 4x4 se usa mucho de manera sanitaria como si fuera un techito entonces vos estás en el exterior a pleno sol le ponés ese techo que es traslúcido y te genera todo como una luz blanda grande como si estuviera nublado vieron que cuando está nublado está como todo parejito hay poquitas sombras bueno eso mismo genera el tamiz puesto de esa manera hay una cosa perdón hay una cosa de los exteriores que está bueno que lo suelen usar mucho en películas grandes es como laburar casi siempre no en todas las películas pero casi siempre era contraluz porque el contraluz como que da un contraste ya te da te da el brillo en el pelo y después obviamente ponerle algún relleno adelante como para poder levantar que puede ser por ejemplo un telgopor algo económico puede ser por ejemplo un telgopor o a veces usan tamices más grandes eso es una forma de poder grabar exteriores está bueno recontra no que iba a decir me había olvidado lo que iba a decir de los tamices que también por ejemplo otro uso fue en una de las últimas publicidades que hicimos para unicef que ese tamiz fue un poco grande ¿no tenés foto ahí de ese? no a ver si les puedo mostrar ahí armaron sí algo medio extraño pero funciona cumplió su objetivo porque era un tamiz que se descubría se descubría móvil sí lo tengo en a ver esperen tenme un segundito ahí estamos ahí volvemos mientras busco esas fotos pues lo tengo en oh se me deslovió cuenten mientras en el chat que si tienen alguna duda aprovechen a ver si la encuentro yo la tengo acá en el drive pero mientras lo busco y también contar que estos elementos son por lo general sí un poco engorrosos de llevar a rodaje sobre todo este de 4x4 que hay de 2x2 y no son tan calos de alquilar porque en definitiva es como un armazón de metal con una tela obviamente se puede esa tela se reemplaza por ejemplo con una tela negra para tapar la luz con distintos espesores de tela y tramas también que lo que hacen es lograr una difusión distinta o sea buscar la difusión que necesitamos exacto acá miren ven esto es para ver si hay una foto que se vea más más de abajo ahí está ahí está ven ahí están viendo ¿no? esto lo bueno todo este rodaje lo hicimos acá en el estudio en embajada en el estudio más grande que tenemos y todo transcurría ahí y todo eran escenas con fondo tipo negro como se tenía que ver que era un estudio de hecho o sea se tenían que ver elementos de set en cuadro y demás entonces como todo transcurría ahí en el medio lo que decidieron los chicos bueno igual diganlo ustedes si quieren fue como armar esta luz como bien cenital para ubicar todas las escenas ahí abajo sí acá claro como la caja se tenía que ver porque se tenía que ver que era un estudio porque a veces se arma una caja similar pero no se ve digamos en cuadro entonces esta caja se tenía que ver lo que hicimos bueno acá usamos skypanels que usamos tres skypanels armamos el tamiz el tamiz tenía puesto una tela que es esta tela sil que lo que hace es una tela como si fuese una seda más suave que permite pasar la luz si bien pueden ver ahí abajo de la mesa como es la sombra que genera no es una sombra filosa sino que una sombra muy difusa y queda todo así abajo de la mesa porque hay luz por todos lados claro va rellenando con luz todo el lugar y lo que hicimos pues fue ponerle como si fuese con tela esta tela se llama silver que es una tela que adentro es plateada y por la afuera negra hacer como se llama pollera esto o sea se le pone como una pollera alrededor del tamiz y lo que hace es que no sacarle un poco de luz a los fondos y a los costados y a la vez al ser plateado de adentro hace que rebote un poco más la luz y que llegue un poco más la luz en el centro claro como dice Martín teníamos que lograr esto que los fondos sean oscuros y sin esta pollera era luz blanda hacia todos lados entonces esto nos permitió controlar y también tenía un agregado de que abajo de la tela no sé si se ve ahí sostenido por unas sogas hay una luz perdón hay una tela negra que lo que hacía era tapar la totalidad de ambos lados de la tela blanca o sea podíamos lograr mucha menos luz solamente moviendo esa tela que hicimos como una especie de rieles y se movía era totalmente movida esto fue increíble o sea el laburo que hicieron los chicos para armar esto fue de otro planeta de hecho teníamos el rodaje un día no me acuerdo que día era pero el día anterior empezaron a armar eso y se quedaron hasta la noche tarde armándolo muchas veces se utiliza lo que se dice día de pre-lighting en donde cuando hay estas estructuras que si cuesta mucho porque es un trabajo en altura también es peligroso hay que armarlo despacio se utiliza un día completo para armarlo exacto Chris no le tiene miedo las alturas dice Ignacio Nacho Nacho la altura acá era clave porque eso estaba como a 4 o 5 metros en escalera ahí arriba yo no me subo venía en pedo hay un par de fotos no las vi todavía pero me sacaron fotos pero bueno estuvo re bueno haber armado eso porque esto fuera de jodas es muy importante semejante luz con tanta potencia obviamente servía para las tomas pero si teníamos que arsíos y mantener esto que el fondo no se ilumine que el fondo quede negro entonces era clave sí o sí armar como esta pollera y estas telas que caigan como para concentrar la luz solamente abajo y obviamente que no bañe todo claro como había mostrado Alejo en el primer ejemplo esa cartulina negra bueno eso sería la pollera en este caso la cartulina a veces armamos como tamices más chiquitos ni siquiera tamices por ahí un sky panel o un softbox y le ponemos dos cartulinas de cada lado y ya lográs una pollera para lograr esto que recortar en el fondo exacto ven por ejemplo acá en todas las escenas se mantenía esto acá esta era otra escena donde se agregaron en esta escena unos tapones digamos unos fondos acá atrás acá está Chris con cara de serio y obviamente todas las escenas se mantenían abajo de este tamiz gigante como para mantener esa luz cenital que unificaba también todas las escenas y demás así encontrará una foto interesante acá bueno acá se ven las banderas esto es lo que lo que hablaban también que se usa muchas veces también en trípodes para ajustar y evitar que ilumine cosas que no queremos que se ilumine y bueno nada eso después de acá tenías tenías algo más ¿sale? ah hay uno más sí igual no sé si quieren preguntar sí obvio qué onda qué bueno dice ahí Rodri nada qué onda cuenten si les está sirviendo esto si les sirve si se pierden si les quedó algo hasta ahora de lo que hablamos ahí en el tintero medio con dudas o lo que sea también comentenlo acá en el chat también algo que por ahí que está bueno si quieren que les contamos ahora es que antes de mostrarles la última apuesta que es lo del especial para Netflix que hicimos con Guille Aquino que es la próxima que les vamos a mostrar la próxima apuesta que ese estuvo re bueno fue en una locación bastante chiquita pero que estuvo divertido pero bueno antes de meternos en ese en ese laburo de Netflix con Guille también quería contarles que los chicos van a estar haciendo un workshop full práctico que bueno ahora les van a contar un poco más ellos pero también se los quería recontra recomendar que lo van a hacer acá en el estudio en embajada en el estudio este gigante que vieron recién con la luz esa cenital bueno ahí van a hacer el workshop que va a ser totalmente práctico con un montón de luces para que ustedes vean agarren las prueben armen puestas y realmente se los recontra recomiendo porque no hay workshops y talleres de este tipo de estas temáticas realmente hay carreras ya muy largas si se quieren meter en este mundo de dirección de fotografía pero para creadores de contenido digital es más del palo de lo que hago yo videos para redes y demás no hay muchos lugares donde capacitarse de manera más o menos rápida así que les recontra recomiendo este workshop que ahora los chicos les van a explicar un poco más en detalle qué es lo que va a pasar y también obviamente contarles hacemos eso al final les tenemos una noticia buena que si se quieren anotar en el workshop los que se anoten entre hoy y mañana hasta mañana y tiempo van a tener obviamente un precio especial por haberse sumado a este vivo pero bueno si quieren chicos cuéntenles un poco de qué va el workshop antes de como bien dijiste pasa por lo práctico el tema así que vamos a tener muchas prácticas como dice Martín vamos a ver muchos tipos de luz vamos a analizar y también tiene su parte teórica vamos a hablar un poco sobre lámparas temperatura de color y puestas fundamentalmente puestas que se van a hacer con los integrantes de este curso que se va a desarrollar en los días si la idea es eso la idea es que vayamos viendo cosas charlando un poco se van a ver varias de las luces que vimos en la puesta vamos a tener ahí para que ustedes manipulen para que vean por qué a veces alquilamos esas luces o por qué se usan cómo se usan nada la idea es que sea todo práctico hacer video de producto hacer video de alguna situación también que puede ser tipo un interior día noche nada y que cada uno también como es un taller la idea es que todos participen y que también tienen sus ideas y bueno sacarnos las dudas y probar cosas y ir buscando con equipamiento lumínico última generación la gente de Camagua nos está apoyando en ese sentido y vamos a contar con estos equipos para que ustedes también se saquen la duda y vean los manipulan y sepan de qué se trata esto va a ser el sábado 8 y 9 de octubre no falta nada y van a ser dos días completos jornada completa de 10 de la mañana a 7 de la tarde súper intensivo pero para que se saquen todas las dudas poniendo en práctica todas estas cuestiones que estuvimos viendo así que nada está buenísimo que lo tengan en cuenta que se anoten yo voy a estar también acá participando de escucha para aprender de ellos dos así que nada va a estar buenísimo la vamos a pasar genial todos los equipos son de Camagua que son equipos recontra zarpados que se usan en producciones de verdad no son equipos hechos bolsa que estén tirados por ahí y va a ser acá presencial en Villa Crespo que es donde tenemos el estudio donde estamos nosotros ahora en ese momento así que nada también si tienen dudas del workshop también escriban acá en este momento en el chat aprovechen ahora para sacarse todas las dudas para saber si les va a servir a ustedes o si no si les interesa lo que sea escriban comenten nos acá en el chat y recuerden que el workshop tiene un precio y para ustedes los que están conectados ahora en este momento si se anotan bueno entre hoy obviamente y mañana van a tener un precio especial y si se quieren anotar me escriben o a mí y yo les paso el contacto de Ale o de Cris o directamente los pueden buscar a los chicos en las redes sociales nada igual pónganse contacto por cualquier medio y yo les hago llegar la forma para que se anoten nada pero realmente aprovechen porque de vuelta no es algo muy visto este tipo de workshops como de este palo de iluminación y aparte con los chicos que tienen banda de experiencia y por otra vez son re cracks así que nada comenten si tienen acá si tienen dudas acerca de este workshop si les interesa o no les interesa tanto déjenlo acá en los comentarios que también nos gusta también esto saber qué piensan creen que puede ser útil un workshop para ustedes de acuerdo al laburo que hacen ustedes les podría ser útil o no o qué cosas les gustaría ver en este tipo de workshops también los chicos tienen como el programa armado pero no sé supongo que están abiertos a enseñarles cualquier cosa que ustedes les sirven es la idea que sea un taller y que ustedes propongan y que esos temas por ahí se vayan viendo y vayamos probando es como un laboratorio donde vamos a ir probando el tema de las luces y viendo qué pasa con cada situación no necesitan tener un conocimiento un amplio conocimiento previo simplemente muchas ganas de aprender y de trabajar con la iluminación para lograr que sus productos sean aún más profesionales exacto acá Rodri pregunta dice ¿es más apuntado a luz continua o a flash? es más apuntado a luz continua es video no para fotografía que también podría servir por ejemplo el ejemplo que mostró Ale de Jack Daniels es una auténtica apuesta que hoy en día se está usando mucho esto de sacar la foto y después grabar un pequeño video entonces se utiliza la misma apuesta de iluminación entonces cosas que con el flash solo no lo podés hacer si hay muchos fotógrafos que usan obviamente flash pero hay algunos que prefieren la luz continua porque hacen las dos cosas hacen fotos y video entonces también puede servir en ese sentido exacto 100% así que nada de vuelta está buenísimo que lo aprovechen y nada todo esto que estuvimos viendo ahora en este vivo de las puestas que vieron que hicieron los chicos lo van a ver de manera práctica es decir van a hacer una escena y la van a iluminar y van a ver la potencia de la luz es como ubicar qué pasa si apagas una luz si la prendes si la moves qué pasa con todas las cuestiones de manera 100% práctica así que nada está bueno está bueno que lo tengan en cuenta antes de cerrar ahora el vivo igual volvemos a insistir dejen si si tienen dudas mientras vemos la última apuesta que teníamos para mostrarles y mientras obviamente dejen dudas acerca del workshop si tienen y también las vamos las vamos contestando bueno esto querés quieren contar un poco cómo fue la de esta de Guille Guillaquino bueno acá fue un como un especial que se hizo con Guillaquino para Netflix para la película era una promo de la peli No mires para arriba Don Luca lo que hicieron fue lo llamaron a Guille para que haga un sketch que escriba un guion de un sketch relacionado a la peli Guille escribió todo el guion y Guille hizo la parte de dirección como de actores y demás yo me encargué más de la parte de dirección de cámara y los chicos hicieron la foto y estuvo buenísimo fue un rodaje muy divertido muy largo nada sobre todo Guille es un crack pero tiene una forma de elaborar bastante particular en cuanto a los rodajes que está buenísimo porque es como bastante desafiante y quedó increíble quedó un sketch muy lindo muy del estilo de Guille con la dinámica de él con el guion increíble que escribe él pero nada con unas puestas de cámara de luz como bastante pro pasate si querés hay dos fotogramas bueno la situación era en una mesa digamos la situación principal pasaba en una mesa y teníamos poco tiempo para hacer el armado y teníamos que tener muchas tomas en la misma situación entonces bueno un poco lo que decidimos yendo a ver la locación y bueno por lo que contaba el guion era que nada iluminar de forma cenital desde arriba de la mesa y tener como esa luz principal como por lo menos para empezar a hablar claro porque había varios personajes entonces había un plano general donde se veía todo y todos debían estar iluminados de forma homogénea y después individualmente fuimos aplicando contraluces y demás para también realzar los fondos y demás en este caso claro en este caso también como digamos como la cámara se iba a mover en diferentes ángulos no podíamos poner una luz cenital con un trípode con una jirafa por ejemplo como mostramos en otro caso porque íbamos a tener que estar toda la noche moviendo el trípode para que no salga y a veces no había tanto lugar como para hacer eso entonces lo que hicimos fue esta luz cenital que pusimos la colgamos o sea pusimos como si fuese se llaman autopol que son como unos caños que se agarran contra la pared que se ajustan entonces pusimos dos caños así claro porque si había una viga pero justo no pasaba por arriba de la mesa exacto y el techo que estaba en la mesa era bastante bajo que eso igual en un punto no estuvo mal pero fíjense ahí en la foto están viendo ven que se armó la luz esta cenital arriba de la mesa cosa de no tener trípodes alrededor y fíjense que tiene como esta esta pollera también que son como las cartulinas como para que lo mismo que hablábamos en el caso de unicef para que no ilumine la pared y que no invada la luz el fondo claro y acá con mucha más razón porque los fondos eran blancos la pared iba a tomar mucha importancia mucho peso visual en la imagen entonces era indispensable poner la pollera estábamos muy cerca muy cerca también bueno aprovechamos ya que colgamos esos dos caños aprovechamos y colgamos otras luces que nos servían de contraluz para los que se sentaban contra la pared y nada la cuestión es siempre como aprovechar lo máximo posible todo lo que se hace porque después no hay mucho tiempo a veces en el medio de una producción es que siempre nos pasa eso que el armado fuerte de luz se hace evidente al principio tratando de hacerlo lo más genérico posible porque después lo que pasa es que en el medio del rodaje es muy jodido generar mucho tiempo para hacer ajustes de luz es como por lo general sale una toma atrás de otra y con un plan de rodaje muy ajustado salvo obviamente que tengas muchísimo tiempo y muchas jornadas y como un ritmo muy tranquilo pero la mayoría a veces no es así porque no hay presupuesto para hacer muchas jornadas entonces hay que meter todo rápido entonces lo ideal es armar como una apuesta genérica y después ir ajustando ya lo fino digamos pero que lo genérico ya esté planteado movida aparte había como muchas puestas de cámara para cada uno de los personajes y los fondos iban variando se hacía casi 360 o sea barrias con todo salvo una porción que es de donde está el punto de vista ahora de la cámara esta de making of pero el resto se veía en todos los fondos se veía en todos entonces por eso sirvió también hacer este planteo cenital si porque habían como 6 personas en la mesa y cada uno tenía un plano entonces nada era bastante complejo y además de la cuestión de luces que es lo que estamos hablando ahora sumo como comentario ahí entre paréntesis también fue bastante complejo pensar las ubicaciones de cámara por lo menos a mí casi que me da una cd en un momento porque vieron que la dirección de mirada sobre todo en situación de mesa donde hay muchos personajes interactuando y hablando y se cruzan de una mirada para el otro lado y hacen así hay que pensar también como la continuidad de miradas y que cuando haces cortes de cámara que no saltes los ejes y que no se crucen miradas de manera como contraria a lo natural entonces esas cosas ese tipo de cosas hay que pensarlo mucho y no sé a mí cuando pensé como las ubicaciones de las cámaras eso me generó bastante no es nada imposible de hacer pero como me tuve que sentar un ratito a pensar bien las direcciones de las miradas a lo largo de todo el diálogo para que tenga sentido cada puesta de cámara de acuerdo a donde se están mirando los personajes eso también está bueno que lo tengan en cuenta siempre que hay muchos personajes en cámara piensen bien cómo se van a estar mirando porque a veces una mirada corrida te puede saltar el eje y medio que te complica te desorienta te desorienta que está viendo exacto sobre todo porque en el sketch este no había había un plano general al principio y otro al final pero no había en el medio no había muchos planos generales donde veas a todos los personajes juntos entonces lo hicimos al principio el plano general para plantear la escena pero una vez que arrancaba el diálogo eran todos cortes 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 sobre planos cortos entonces tenía que estar bien claro dónde estaban ubicados cada uno de los personajes en la mesa por eso fue que nada que era clave pensar esto así que nada y y bueno y esto era hasta acá llegamos con lo que teníamos para mostrarles comenten en el chat si se quedaron con dudas preguntas dudas aprovechen tenemos un ratito más para quedarnos charlando si les sirvió este vivo hablando de este tema de iluminación si les sirvió la experiencia de los chicos y de vuelta les comento y les insisto con lo del workshop está bueno que se vengan si pueden la verdad que está va a ser súper interesante vamos a ver muchas cosas prácticas como les decía con luces que son todas las luces que estuvimos sabiendo las que estuvimos hablando y las que estamos usando en casi todos los rodajes así que nada es una buena oportunidad para que se vengan y recordarles que de vuelta los que si se anotan entre hoy y mañana van a tener que subir un 20% menos 20% descuento por haberse sumado a este vivo así que está piola que lo aprovechen nada eso y preguntas por acá decían muy bueno que comparten grande Fabricio gracias por la buena onda la escena la grabaron a una sola cámara al sketch pregunta Clara si fue a una sola cámara pero por una cuestión también de dinámica de rodaje que tiene Guille a la hora de grabar como sus diálogos es a propósito obviamente es muy cortado la edición entonces poníamos la cámara en un personaje grabamos todo corrido su diálogo y así lo hacíamos con cada uno de los personajes obviamente para otro estilo de ficción este tipo de escenas por ahí conviene grabarlo a más de una cámara para que sea más rápido y más natural la interacción entre personajes pero en este caso como a propósito es muy como muy cortada los diálogos entre los personajes sumaba más hacerlo de a uno uno por uno Patricio dice son unos capos ahora manija y crear contenido ah que grande Pato gracias por la buena onda me regalan un softbox dice Brian bueno venita al workshop y lo empezamos vamos a ver nada bueno gente espero de vuelta que les haya servido y gracias por sumarse a ustedes chicos gracias por el espacio y a ellos por escuchar y a ustedes por sumarse por estar ahí del otro lado hasta acá llegamos con este vivo si les copa la idea la semana que viene repetimos hacemos otra temática acá también por YouTube también escucho recomendaciones si tienen ganas de decirme de qué temáticas les gustaría que estemos hablando y les voy a seguir insistiendo con el workshop porque realmente está piola vengan no sean mala onda que va a estar divertido la vamos a pasar bien van a ser dos días un fin de a pleno contenido y a plena iluminación y realmente si hay algo que para mí mejora el nivel de los contenidos pero extremadamente es iluminar bien muchas veces me preguntan por Instagram qué cámara me compro qué lente me compro qué micrófono y qué sé yo y la aposta es que el medio que hoy en día tengas la cámara que tengas si iluminas bien tus contenidos se van a ver zarpadamente mejor y la clave no está en comprarte el mejor lente del mundo sino en saber iluminar porque realmente cambia muchísimo cuando empezás a iluminar bien tus contenidos el de audio que perdieron la votación dice Fabricio que es grande los arroba de cada uno preguntan acá a Marian mirá se lo dejo en el chat en Leale es Alejo Vibona ¿no? ¿todo junto? Ale digo ¿es Alejo o Ale? no Alejo Vibona Alejo Vibona arroba Alejo Vibona y el de Cris es arroba Cris Cristian J. Cisterna Cristian J. Cisterna ahí se los dejo en el chat obviamente vayan a buscarlos vayan a seguirlos y nada si tienen más dudas pregunten ahora es el momento gracias de vuelta por sumarse estuvo buenísimo una banda de gente hacía mucho que no hacía estos vivos acá por YouTube así que la verdad es que me sorprendió pensé que se iban a conectar dos gatos locos así que nada bien ahí gracias por sumarse bueno gente nada nos seguimos viendo acá por las redes gracias por sumarse por la buena onda de vuelta y cualquier duda que tengan si están interesados en el workshop escriban a cualquiera de los chicos que están ahí los arrobas o me escriben a mí y también los contactos les paso la información del workshop acuérdense primer fin de semana no 8 y 9 de octubre acá en embajada la vamos a pasar genial nos vemos nos seguimos viendo acá por las redes y estamos a la hora gracias por sumarse de posta muchas gracias gracias adiós chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.